Les quiero comentar que en el concurso de máxima velocidad, en nuestra primera participación en este concurso, obtuvimos el primer lugar en el circuito de alistamiento de la Fórmula 3. Esto nos permitió avanzar en la transformación digital en nuestro municipio, en cuanto a participación ciudadana, en cuanto trámites en línea, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la estructura de la política de gobierno digital que tenemos en nuestro municipio. Gracias Mintic.